¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es War Santiago y yo les traigo un video informándoles todo lo nuevo de la nueva temporada 5 de Fortnite. No se olviden que pueden hacerse miembros del canal y de esa manera apoyarme muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Es increíble. Ya estamos a muy poquitos días de que acabe y se ha filtrado un montón de cosas. Una de ellas ya la pueden ver aquí, de hecho, en las noticias. Aquí está. Es la imagen, pues, de la nueva temporada de Fortnite. Que ahora se llama Fortnite OG o clásico, original, como le quieran decir. Y de verdad que está increíble. Aquí está un poco oscura la imagen, pero hemos podido apreciar que va a venir todo. O sea, va a venir la pump, van a venir los carritos de compra, el boloncho, los aviones, carrito de golf, de todo. Literalmente de todo. Y obviamente también las skins que son mezcladas. Creo que era muy obvio que no iban a traer las mismas skins porque simplemente son de pases que no van a volver. No, para nada. No van a vender los pases antiguos. No van a hacer eso. Así que han hecho una cosa muy inteligente que es mezclar skins. Eso es lo que me alegra. Y no hicieron como que solo un skin y le cambiaron algunas cosas como hacen con algunas. Sino que mezclaron dos skins y eso me gusta muchísimo. Pero de verdad yo creo que esto va a ser un cambio genial y pues una muy buena manera de despedir el capítulo 4. Y como saben, en Twitter está todo. O bueno, en X. Aunque es raro. Aquí me aparece que aún dice Twitter. Muy raro. Pero aquí está de todo. Primeramente, Fortnite oficialmente se llamará OG. Ese es el nombre de la nueva temporada. Fortnite OG, Fortnite clásico, Fortnite original. De verdad que se ve muy bonito y estoy muy seguro que este va a ser la miniatura. Primero vamos a hablar de que supuestamente ya filtraron el mapa. Yo no sé si de verdad este va a ser como antes. O sea, este es el mapa antiguo. Pero no sé si de verdad vuelva este mapa entero. O sea, no creo que puedan eliminar todo un mapa para poner el mapa del capítulo 1 completo. Así que no sé, me parece un poco raro. Yo siento que van a ser mezclas de lugares. Pero no sé. Esto dicen que es filtrado supuestamente, que así va a ser el mapa. Pero la verdad no lo sé. O sea, estaría genial de verdad volver una vez más a esto. Creo que por eso es que supuestamente solo va a durar un mes. Para disfrutar de un poquito más de lo que era el pasado. Pero bueno, si es así, ¿ustedes en dónde van a caer? Díganme. Yo creo que voy a caer aquí, en la zona de bosques. Este era uno de mis lugares favoritos. Y si ustedes se van a YouTube, van a encontrar que hay un video de Fortnite que se estrenará en 33 horas exactas. Ustedes tienen que solo ver. Cuando vean este video, seguramente esto dirá menos horas. Y este pues será el inicio de la nueva temporada. Será un trailer. Obviamente es un trailer de la nueva temporada. Y es increíble como hay gente esperando. Y ya seguramente muchos vieron este video. Yo he visto un poco. No lo he visto completo. Ahorita estamos viendo y estamos analizando que ahí están las skins que estaban filtradas, que están en la imagen. Me gusta mucho la de esta. Es una combinación muy chévere que la han hecho. Muy genial. Creo que es de mis favoritas, aparte de la del Omega y el Ragnarok. Podemos ver que regresa la Deagle. Ya saben, esa arma o el cañón de mano. No sé cómo ustedes le digan. No sé cómo ustedes le digan. El inicio era tan rota que rompía una pared de un disparo. Luego ya lo nerfearon por los llorones, obvio. Aquí podemos ver un poquito que, pues, pisos picados está algo cambiado. Podemos ver incluso que la montaña, la montaña esta del fondo, está de vuelta. Eso también me gustaba mucho caer. Pero aquí pueden ver que está cambiado. No es el mismo lugar de siempre. Así que, no sé, tendremos que ver más o menos cómo lo han cambiado. Ahí está. Y, pues, no muestra mucho. Básicamente es eso. Ya saben, como les mostré antes, en 33 horas mostrarán otro tráiler de todo lo que viene. Aquí podemos ver un poco de la información. Gracias a Jorge Most. Siempre es muy bueno informando al instante. Así que dice que van a ser 50 niveles en total. No van a ser 100 como un pase normal. Ya que este es de menos tiempo. O sea, la temporada va a ser de mucho menos tiempo. Dicen que puede estar costando 950 pavos como siempre. Ya que están dando la misma cantidad de skins. A pesar de que solo sea 50 niveles de pase. Son 5 skins que son estas de aquí. Podemos ver aquí las páginas. De 0 a 10 con la dama espectral que sería. Esta sería la dama espectral. Esta sería como la del nivel 1. Luego, ya la siguiente página sería Bananin Helado. Que sería acá más o menos. Pueden ver las cositas. Creo que tiene una mochila de un bananito bebé. Qué bonita. Luego, Renegada Lince. Que me alegra mucho que la Lince regrese. A ver si podemos hacer de nuevo un shippeo con el Miausculus. Luego tenemos a Omega Rock. Que sería del 35 al 50. O sea, esta sería la última skin del pase. Y dice que nos va a dar 300 pavos gratis. No sé. No siento que es una muy buena cantidad de pavos. Pero son 5 skins. Hay mucha gente que está viendo que se está quejando. De que es una estafa. Es un robo. Pero no utilicen esa palabra. Cuando literalmente nos están dando 5 skins. Que probablemente nunca más en la vida regresen. Porque son skins mezcladas. Y son skins de un pase de batalla. Pero muchos se deben estar preguntando. ¿Dónde está la osita cuervo? Esta de aquí que les dije que me gusta muchísimo. Porque en este pase. Están las demás skins. En cada página. Pero no aparece esa. Yo creo que puede ser como una skin secreta. Ya saben que salga después. Como unas 2 semanas después. A la mitad de la temporada. O podría ser una recompensa gratis. Que no sé si pase. Pero hay que tener esperanza. Porque podría ser de que esta le estén dando gratis. Con misiones. O con algún tipo de cosa. Además deben saber que casi siempre. Las skins que aparecen en los trailers. Son skins que van a estar disponibles. En pases de batalla. Y no son de compra. Ahora la gran mayoría de veces pasa eso. Creo que no recuerdo. O sea en todos los trailers que aparecen. Cuando sale una skin nueva. Ese skin siempre es de pase. Así que no tengan miedo. De que esta skin la vayan a poner en la tienda. O algo así. Yo estoy seguro que Fortnite lo tiene aquí escondidito. Y aquí tenemos pues una recopilación. De todos los objetos que van a volver. Que Jorge lo puso aquí. Y podemos ver que hay de todo. Creo que lo que más me emociona. Es el jetpack. Las trampas. El avión no mucho. Porque ya lo nerfearon demasiado. No sé cómo lo vayan a sacar. Las torretas son buenas. Y los paquetes de suministro. Que honestamente esos me encantaban. Y como les dije antes. Esta temporada va a durar solo un mes. Y el 2 de diciembre va a haber un evento final. Ustedes saben que el evento final siempre es el cambio de capítulo. Creo que es cuando más sentido tienen. La gente siempre espera que haya un evento final cada temporada. Cuando no tiene para nada de sentido que suceda de esa manera. Entonces dicen que el 3 de diciembre dará comienzo al capítulo 5. Y el mapa debería ser completamente nuevo. Que eso sí es lo que espero también. Lo bonito de esto es que el Rubius va a hacer de nuevo ese torneito. Del que hizo hace muchos, muchos años con todos los streamers y youtubers. Y honestamente me gustó mucho. Ojalá, ojalá quisiera. Tanto me gustaría participar ahí. Si ustedes quieren que participe. Vayan a spamearle al Rubius en Twitch o en YouTube. Diciendo invita a War Santiago tu torneo. Invítalo, invítalo. Él te ama. Él te hace. Me ayudan mucho si es que hacen eso. Y miren justo de lo que les estaba hablando. Aquí ya Jorge está mostrando que hay estos cambios. ¿No? Del edificio este grande que ya no está. Esto no me di cuenta. Yo solo me di cuenta de este. Que tiene como esta cúpula. Y las sombrillas que eso no recuerdo. ¿Qué les parece todo lo nuevo que llega? ¿Falta algo? ¿Quisieran algo más del capítulo 1 que regrese? Decían que las trampas iban a regresar. Y yo espero de verdad que sí. Porque son un objeto tan útil y tan importante. Que no sé por qué lo quitaron. Yo pensaba que las trampas iban a evolucionar. A salir más trampas. Pero de repente las quitaron. Y eso era literalmente una de las cosas más geniales de Fortnite. Recuerdo yo hacer en pisos picados muchísimas kills. Solo poniendo una trampa en los edificios. Y de verdad espero que regresen. Por cierto ya saben que si no tienen mucho tiempo para subir de nivel. Yo subo todos los días mapas de XP. Todos los días son mapas de XP que me envían los creadores. Intentaré subirles lo más temprano posible. Ya saben que hay mucha gente que lo hace. Entonces si es que lo subo más tarde no les va a funcionar. O les va a dar muy poquito. Díganme lo que más les ha gustado de esta temporada. Porque honestamente hay muchas cosas. Y yo no sé qué es lo más bonito de esta temporada. Honestamente para mí es muy difícil decidir. Pero si ustedes tienen algo que van a extrañar. Que tal vez si desaparezca. Coméntenlo aquí abajo. Y pues ahí les estaré leyendo. Si te gusta el video no te olvides de dejar tu like. Comentar y suscribirte si eres nuevo. Y si no eres nuevo compartir con tus amigos me ayuda un montón. Soy Wal Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao chao. Chau.